Que bonita se ve y ya miro que la mire Y me sonrio, le guste y me gusto Acá estamos mire, ya lo que viene siendo Va a empezar a cabalgar, ahorita vamos a dar gracias a Dios En la iglesia de San Antonio de Padua de Tula, Tamaulipas Ahorita ya nos vamos, 15 años de marina Vamos hasta Loma de Federal Acá de Tula, Tamaulipas, contentos Estamos a cabalgar, oiga, después por ahí Va a estar, oiga, los cautivos Tocando en fara, fara, posteriormente Los, este, como se llaman La tormenta, tormenta del norte También por ahí va a estar lo que vienen siendo Los cadetes de Juan y Rogelio Y por la noche también van a estar los consentidos de San Luis Va a haber mucha música, mucha comida Mucha chévere, chiesta de rancho, acá estamos De Tula, Tamaulipas, Loma de Federal Dios los bendiga mucho Ya re, porque se alcanza, ahí vienen los cabalgantes Mire, por allá vienen más cabalgantes Otra vez, comparito, por acá, mire Ya listos para cabalgar No, ya Que con el solecito va a estar bueno Vamos para el filio de la sierra Ay, moblezote, compadre No, 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 para ganar Es para el comienzo Para el comienzo, nomás, ya dijo, ya dijo Aquí estamos, ¿es, fara, fara? Los cautivos Los cautivos, compadre, que por allá los hemos visto en varias Por ocasiones, compadre Y pues bueno, ahora sí que ya estamos aquí Mira, allá está la raza ¿De qué lado? Ya están alistando caballos Vamos a cerrar el lente Y a poco nos dijeron Que no lo lograría Y a poco nos tiraron Pedalas esos días Soy como Catalino Me juro con salida Las balas que me piden No me quitan la vida Hola, Moreno Presente también en esta buena cabalgata Seguimos en el ruedo Luchando día con día Todavía no estamos Donde dije algún día Seguimos el camino Aquí estamos, mire Familia Moreno presente Allá está Ahora sí que presento en esta cabalgata De Marina Que bueno Va a estar por acá Estamos ya a punto de arrancar Esta cabalgata, mire Quinta, cuadra Moreno Saludos, saludos, mire Quinta, Brandi Comparito La familia Moreno, mire Eh Están los cuacos Ya está el Brandi bien montado, ¿verdad? Allá Allá anda, era Que se pare, que se pare No quiero, sí Si se para, no sé La va a pasar los parones Si no, más de ratito Anda calentando motores Ahorita Y acá está la raza, mire Por acá, este lado Están los cuacos Ya están todos listos Acá estamos, mire Ya está para arrancar Acá estamos, compañeros Ya listos para arrancar Estaba todo Bueno, estamos, compañeros Saludos Saludos Mira, a la de Daniel Que después Con una foto aquí Que está el papá de la quinceñera Ahorita nos hacía Ahora sí a la cabalgata Hasta Lomas de Cedrada Mira, mire más que cuacos No, no están chulos, mire Eh Y acá estamos Aquí usa la roja, díle Porque Ya van a dar y todas sus piernas Acá estamos, mire Más caballos A este lado, mire Ya más Todos listos Pa' cabalgar Ya estamos acá, mire Ya listos Ya me arrancamos, ¿verdad? Es todo, es todo Qué bueno, qué bueno Se van a ir juntando Comparito, ¿cómo andamos? No se le vaya a acabar Por el camino, ¿verdad? Puro mofle, mire Sí, ¿verdad? Aquí enfrente En el depósito Ya, bueno Sí, de aquí vamos Ya estamos a arrancar Para allá, compadito ¿Listos? Ya, bueno Comparito Ah, mire ese joven Y para acá ¿Qué andamos? Qué bueno, qué bueno Ahora sí que aquí estamos A Familias y Fuentes ¿Y dónde vienen todos? De Monterrey De Monterrey Ah, mire ¿Puros amigos? ¿Puros amigos? A Doctor Arroyo A Doctor Arroyo Mire qué bueno Que se dejamos venir Ahorita nos vamos a ver Por acá, compadre Ahorita nos vemos Ahorita saludos a la Familias y Fuentes Y compadre Carmelos y Fuentes Y ese joven Ir para acá con sus amigos ¿Cómo están? Ya bien listos Bien preparados Ya he preparado, mi amigo Qué bueno, eh Todo bien montado En el cuaco Y ahorita le vamos a dar, mire Ya para arrancar Ahorita esta cabalgata Más familia Más amigos Ah, huele No huele a eso Pero Ah, huele a chévere ¿Dónde está la? Por acá está la chévere Le digo yo Aquí está la brevadera, mire Es bárbaro Está lleno No se hagan la boca chiquita Campadre No se hagan la boca chiquita Ah, no es pierdita Adiós, adiós Váquero Bien guapo Mírelo ¿Listo para bailar? Sí Es todo, es todo Eres Y las princesas Bien guapas Ciri Andile pues ¿Qué son ustedes De la quinceañera, compañero? Somos hermanos ¿Ustedes hermanos de la quinceañera? No, hermanos ¿De la mamá? Andile pues Unas palabras Para la quinceañera, oiga No pues Que la pasen muy bien Y aquí andamos con todo ¿De dónde vienen ustedes? De Tula De Tula Andile pues Bueno Bienvenidos aquí Y a disfrutar la fiesta Ya se bajó por allá La quinceañera Y yo creo que ya va a arrancar En unos momentos más O sea, acá estamos Muchos hermanos de a caballo Cieneguilla presente Por el aire Comparitos Se dejaron venir A la cabalgata Está bueno Pues ahorita hay que montar A disfrutar la cabalgata Y que es como una hora Hasta allá Más o menos Más o menos Más o menos Pues bueno Vamos a disfrutar la cabalgata Y acá estamos Ahora sí que Vamos a Lomas A Lomas A Lacedral Y acá estamos Ya está Mi compadre Están tomando fotos La raza de Cieneguilla Claro que sí Por Cieneguilla Comparito Que ahora sí que Se distingue también Por muchas muchas razas A caballo Y mi compadre Bien montado Compadre Bien listo Ya está Es todo Es todo Es todo Es todo Ya vamos a arrancar La quinceñera Ya se bajó Está de aquel lado Comparitos Listo compadre Ya nos vamos Esto es todo Es todo Es la quinceñera Acá está la música Como decíamos Ya listos Están bastante equipo Mis compaditos Y acá está la quinceñera Ya lista Ya anda bailando Ya anda bailando Y don Carmelo Acá anda Mira Se trajo el cuaco Mire A la orden A la orden Para el caballo Qué bueno Qué bueno Pues mire Se va a subir A caballo Mancito 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 Desde el llano de Azúa Desde el llano de Azúa Se va a venir para acá Mi compadrito Mire Compromiso Compromiso ¿Son amigos ustedes? Sí Son amigos Nos vamos al otro lado Juntos Ah sí Ah por eso Y qué bueno Que cómo se llama Se me hizo Que anda haciendo Para acá No me lo tope De aquí Somos Somos los mismos Todos amigos Donde quiera andamos Claro que sí Y mire Ya se subió acá Ahora sí se pudo subir Ya bien A ver cómo es Vestido atrás Eso Ahora sí mire Ahí quedó Ay estoy grabando A este lado Bueno pues aquí estamos Ya nos vamos Acá viene la cabalgata Déjenme voy por este lado Ya empezó ahorita la cabalgata Ya está bien listo Sí Sí Por otro lado Ahí quedó listo Y ahí sigan insistiendo Que ando como quería Y también dijeron Que no me miraban En muy buenos pasos Hay gente corriente Que aunque no les paguen Van a andar hablando Porque las envidias Se van asomando Si vas avanzando Y ahí les va una mía Que como el canelo Yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar Nacimos pa' fracasar Se cortó un cablecito Pero siguen De cómo no Y lo vamos a enviar A las otras mañanitas Adiós Unions de請 Ya está Enpil GoZo Y ya está A la otra mañanitas A la otra mañanita Enpil GoZo Y ya está Y ya está A la otra mañanita Y ya está Enpil GoZo Y ya está ¡Suscríbete! 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 Con sombrero y bien portado entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández me dedico a mi guapango no más porque es un buen gallo con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo honrado y trabajador sus raíces no la penan y rancho con mucho honor Tamulipas es su tierra los caballos su pasión en los lomos de un caballo dos décadas los respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas en la feria de San Marcos su estado representaba y arre porque nos alcanzan entre espuelas y caballos que se alisten los jinetes que galopen esos cuacos y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC Buena sombra le cobija los consejos de sus padres sus hijos son su reflejo motivo para impulsarle a su esposa ni se diga la respeta como a nadie desde aquí mando un saludo a la estación carboneros de Trine nunca se olvida de su tierra zapatero cuando cuidaba sus chivas el maestro siempre me acuerdo sus hijos son las charreadas cariños y cabalgatas yo una copida de las marcas